Hola amigos de TechCetera, hoy me encuentro muy temprano en la mañana disfrutando un café y vengo a mostrarles los equipos de Hartmann que tiene dos líneas, JBL que es para un público un poco más joven y Hartmann Cardone que es la línea básicamente premium para gente que quiere incorporar estos objetos como parte de su casa, parte de la decoración y por lo mismo tienen un muy buen diseño, pero bueno, no se trata de mí, entonces vamos a ir a hablar con el experto en producto Hola que tal, buenas tardes, soy Miguel Hernández, efectivamente soy director de ventas para América Latina de Hartmann y muy breve te cuento, Hartmann es una compañía que tiene más de 60 años en el mercado somos la casa de muchas marcas diferentes, tenemos más de 17 marcas diferentes marcas que seguramente ya nuestros amigos conocerán como Hartmann Cardone, JBL o Infinix y efectivamente traemos hoy una línea de productos que queremos mostrarles a nuestros amigos es la línea de los productos de consumo, es la división de consumo la que estamos presentando tanto parlantes inalámbricos como audífonos y también algunos productos de Hartmann Cardone que estamos trayendo ya introduciendo al mercado colombiano, específicamente y al final te voy a contar de una novedad que recién presentamos en Estados Unidos y en Europa que ya está disponible acá Ok, bueno, ¿y cuál creen ustedes que es el producto que va a pegar más duro acá y por qué? Bueno, cada uno de ellos tiene un enfoque diferente, entonces creemos que cada uno tiene un mercado distinto Ok Pero te cuento en breve, arrancamos con un producto como este, es un producto que tiene el sonido característico de JBL JBL hace el sonido de estadios, por ejemplo, y atrás de esa investigación y ese desarrollo para hacer un sonido tan sofisticado, lo hemos traducido también en productos tan pequeños y tan accesibles como este es un producto que se vende en 30 dólares, por ejemplo Pero de ahí la familia va creciendo a este producto Hoy, más adelante, este es el parlante que más vendemos en todo el mundo se llama Flip 2, en una variedad de colores, pero es el parlante que más se vende en todo el mundo ¿Es como para exteriores? No, 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 el nombre es Flip 2 y es tanto para interiores como para exteriores Ok En realidad funciona de esa manera, es un parlante inalámbrico, Bluetooth Se puede conectar inclusive por NFC también Y bueno, como te decía, es uno de los productos más populares Luego brincamos por este Este también, que es otro, continúa con la familia, este se conoce como el Charge El Charge 2 y el Pulse Esto es por el lado de JBL Y más adelante, bueno, como te decía O sea, esto es más que todo consumo Todos los productos que tú estás viendo sobre la mesa hoy son productos de consumo Disponibles todos en el mercado colombiano Un producto que en particular a mí me gusta mucho es este Nosotros lo llamamos el Voyager Porque es como tener dos parlantes en uno solo Cuando haya la oportunidad te voy a mostrar el sonido Pero esto es un parlante que puedes llevar recargable a todos lados Cuando lo colocas en su base Tienes un buffer activo Que produce bajos muy profundos Y esto también dentro de la línea de JBL Ok, está bien interesante este Este te va a encantar Ahora que lo podamos probar y lo escuches, te va a fascinar Total, total Tenemos una línea de audífonos Los audífonos JBL Estos son la línea de audífonos inalámbricos Son muy famosos Son muy famosos y te voy a decir Creo que lo que lo hace más famoso es que de nuevo Es el sonido especial, característico, icónico de JBL A precios sumamente accesibles Este por ejemplo Es un audífono que se vende en Colombia alrededor Ya con el IVA incluido alrededor de los 120 dólares Que eso significa que está por debajo de la mitad De los productos que hay similares en el mercado Con la calidad de JBL Es un audífono Bluetooth Que además tiene una característica muy interesante Puedes conectar un segundo audífono al primero ¿Ah, sí? Sí, de manera tal que Por ejemplo, cuando estás mirando una película en tu teléfono O en tu tableta Lo puedes compartir con otra persona Sin volver a cruzar un cable Ni entre el teléfono y los audífonos Ni la segunda persona Buenísimo Es espectacular ¿Y no se pierde mucho la calidad del sonido? En lo absoluto En lo absoluto La calidad es suprema Y el audio que produce es espectacular Tenemos una línea un poco más alta Donde Clarita los tiene, por ejemplo, los audífonos Estos son audífonos que responden a gestos Tú puedes subir y bajar el volumen Al hacerlo exactamente O bajarlo Adelantar canciones Buenísimo Tenemos una línea de artículos deportivos O de audífonos especialmente diseñados para hacer ejercicio Son a prueba de agua, por ejemplo Son reflectivos Y además tiene una característica especial y patentada A través de este pequeño sistema Se fijan en el oído No lastiman No se caen Y puedes continuar con ellos O sea, puedo trotar con ellos Me olvido que los llevo puestos No se me caen ni nada Y hay dos versiones Este que es la versión inalámbrica Y una versión convencional Que se conecta por cable Pero la versión inalámbrica Obviamente ofrece una comodidad suprema Porque no se vuelve a jalar nunca Cuando vas trotando, por ejemplo, con los brazos Y demás Sí, bien importante Muy importante Muy importante Y bueno, luego seguimos con Harman Kardon Que es la otra marca que tenemos hoy Para productos de consumo Con algunos artículos que son muy especiales Este, por ejemplo, nosotros le llamamos el Onix Es una bolsina portátil En eso no te está cargándose Pero la puedes llevar a cualquier lado Tanto para interiores como exteriores Y la capacidad y el audio que produce es espectacular Está construido Esto es algo que a mí me gusta mostrar Estos son los drivers pasivos Un driver pasivo lo que hace es amplificar el bajo Y produce una calidad como si estuviera escuchando un parlante Pero mucho, mucho más grande Ok, ok Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las dos líneas? Porque las dos son de consumo y demás Esa es una excelente pregunta Total Si te fijas en JBL Cada una de nuestras marcas tiene una identidad diferente Y JBL es un producto, una línea Que está diseñada para ser mucho más juvenil Más fresca Yo te diría que inclusive se identifica Por los colores y por las líneas de los productos Como algo mucho más audaz En realidad yo lo definiría como para un consumidor mucho más joven Sobre todo ese de allá que cambia de colores Es un producto muy chévere Es un producto que responde al ritmo de la música Entonces los colores y los patrones varían con respecto a la música Hay una variedad completa y se controla a través de una aplicación O el teléfono o la tablet Mientras que Harman Kardon Tú vas a observar que las líneas son mucho más finas Es un producto más sofisticado Y yo diría que más ejecutivo, más profesional Entonces estos productos Si bien pueden ser parlantes móviles como los demás Son productos que están diseñados para Ponerlos por ejemplo en el centro de la mesa de tu casa Y van a parecer más un adorno y más de decoración Que un parlante Claro, un objeto de culto O sea, están bien bonitos Correcto Este por ejemplo que es el Aura Es la tercera generación Pero algo que es muy interesante La primera generación resultó ser tan novedoso en el diseño Tan diferente a lo que viene al mercado Es un producto que se introdujo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York Por ejemplo Y hoy se sigue exhibiendo como un producto de culto precisamente Por las líneas y por el diseño Así que cada una de estas marcas tiene una identidad un poco distinta Buenísimo, buenísimo Bueno, ¿y cuál es la que más les gusta a usted? Yo sé que seguramente les gusta a todos Pero siempre hay un preferido Yo creo que hay algo que personalmente me parece importante Porque es la tendencia de lo que está ocurriendo hoy En Colombia, en Latinoamérica y en el mundo Y tiene que ver con la conectividad Y que sean productos y tendencias inalámbricas Entonces, este Este se llama OVNI Y es parte de un ecosistema de sistemas inalámbricos Este funciona para que puedas conectar toda tu casa La terraza, el jardín, la cocina, las habitaciones Todo Sin volver a cruzar un solo cable Funciona a través de una red wifi o de una red Bluetooth Y como te decía, este es el OVNI 20 Pero es parte de un ecosistema Porque hay otros productos actuales Y que van a salir en el futuro Bueno, y cuéntame una cosa Sobre todo para los que tienen un ecosistema de productos con Apple Yo entiendo que todo es compatible con el Bluetooth Pero también con AirPlay O, muy buena pregunta Este parlante es AirPlay, por ejemplo Este parlante también es AirPlay Este parlante funciona hoy Se controla a través de una aplicación La aplicación está disponible para iOS y para Android, por ejemplo Entonces, se están agregando cada vez más funcionalidades Pero lo importante es que, obviamente, para el ecosistema de Apple Donde nosotros queremos que haya también una gran oportunidad Son compatibles los dispositivos Buenísimo Totalmente Ahora, en materia de la aplicación Pues porque no la vimos ahorita Yo puedo conectar más de uno O sea, puedo armar toda una serie de... Esta es la parte que te va a encantar Imagina, te voy a contar de un escenario Imagínate que en tu casa tú tienes tres habitaciones Tienes la sala, el comedor Tienes una terraza, el jardín y la cocina Sí A través de este sistema puedes crear cada... Puedes colocar un parlante en cada uno de los ambientes que te cuento O inclusive puedes hacer sistemas 2.0 Puedo crear yo en mi sala, en la sala de mi casa Colocar dos sistemas y hacer un estéreo Un canal izquierdo, un canal derecho Y hacer que además cada uno... Esta es la parte interesante de la aplicación Yo puedo enviar una fuente de audio A cada uno de los sistemas que tengo conectados Entonces en una habitación puedo tocar una fuente de audio En otra, otro y en la terraza, otro Pero si me interesa que además entre yo en un modo que le llamamos de fiesta A través de la aplicación o presionando este botón Todos los sistemas se conectan Se sincronizan Y comienzan a reproducir en cuestión de un par de segundos Exactamente la misma fuente de audio Buenísimo Veo este pequeñito del cual no hemos hablado ¿Este qué tiene? Este es otro producto dentro de la línea de Harman Kardon Cuando uno mira, por ejemplo, a todos estos dispositivos Que son dispositivos, algunos móviles Son móviles pero no son productos que uno lleva de viaje consigo Cuando la gente, por ejemplo, viaja Viaja muchísimo y requiere... Estás en el hotel, quieres conectarte, quieres escuchar música O inclusive en este es un sistema de conferencia personal Yo, en mi caso, por ejemplo, que viajo mucho Lo utilizo mucho en el hotel Para poder hacer llamadas de conferencia Se conecta por Bluetooth Pero además tiene dos micrófonos Estos dos micrófonos que vienen integrados Hacen que se haga un sistema de audio profesional A nivel personal O sea, uno me bloquea el ruido del ambiente Y el otro sí me lee Te bloquea el ruido del ambiente Pero también es capaz de escuchar omnidireccionalmente Cuando hay más de una persona o dos personas hablando Para que pueda escuchar el audio Y la otra persona que está del otro lado Nos escuche de mucho mejor manera Buenísimo ¿Dónde los consigo? Bueno, los productos hoy están disponibles En Colombia Yo no quiero hacer Sin hacer comerciales Digamos que en almacenes Sí Tenemos socios estratégicos Como por ejemplo Max Store en Colombia Ajá iShop en Colombia Estamos lanzando con Falabella Muy pronto vamos a estar en Jumbo también En fin, yo te diría que Como son productos de consumo Lo estamos haciendo a través De los canales de consumo Ok, perfecto Buenísimo Muchísimas gracias No, por el contrario Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad Ganaderos No, por el contrario No, por el contrario Lo estoy haciendo a la oportunidad